No hay un gran genio sin mezcla de locura. El año es 1856 en el imperio austríaco, lo que actualmente es Croacia. El 10 de julio nació Nikola Tesla, inventor y científico conocido por sus contribuciones a la electricidad y la tecnología, con una lista de rarezas y peculiaridades en su vida y su trabajo. Lo considerado normal es dar de comer a las palomas en el parque. Pero Tesla iba más allá. Buscaba a palomas enfermas y las llevaba a su habitación de hotel. Se dedicó a alimentarlas desde la ventana de la habitación del Hotel St. Regis, donde en ese momento vivía. Solía traer a pichones heridos para curarlos. Afirmaba que era visitado diariamente en particular, por una paloma blanca que había recogido cuando ésta estaba herida, curando sus alas y patas rodas. De hecho, Nikola dijo. He estado alimentando palomas, miles de ellas durante años. Pero había una, un pájaro hermoso, de color blanco puro con puntas gris claro en sus alas, ese, era diferente. Era una hembra. La hubiese reconocido en cualquier parte. No importaba donde yo estuviese, esa paloma me encontraba. Cuando la quería, solo tenía que desearlo y llamarla y ella venía volando hacia mí. Amaba a esa paloma, como un hombre ama a una mujer. Y ella me amaba a mí. Mientras la tuve, hubo propósito en mi vida. Despreciaba las joyas. Nunca tuvo ninguna. Las veía más como una carga que como un elemento de valor. Odiaba todo tipo de joyas en general, pero lo que no soportaba en concreto eran las perlas. A tal punto, que se negaba a hablar con mujeres que las llevasen. Esta versión se extendió en sus últimos años de vida, hacia todos los objetos redondos. Era un completo maniático del número 3. Se lavaba las manos tres veces seguidas, e incluso caminaba tres vueltas rodeando un edificio antes de ingresar en él. Vivía en habitaciones de hotel solamente con un número divisible por tres. Hacía cálculos sobre cosas en su ambiente inmediato, solo para cerciorarse si el resultado era concebible por tres, y basaba sus selecciones en esos resultados. Limpiaba sus platos con 18 servilletas. Hacía todo en conjuntos de tres. Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo, dijo. Aparentemente, con esta frase Nikola Tesla, había apuntado a un enigmático código de la creación, y de la energía universal que se manifiesta como el mundo material. Tesla vivió muchos años en Nueva York, y pasó su última década alojado en el Hotel New York. Su habitación era la 3.327, una suite doble, en la planta número 33. Trabajaba todos los días, desde las 9 hasta las 18 o más tarde. Cenaba exactamente a las 8 y 10 de la noche en el restaurante del Mónicos, y más adelante en el Waldorf Astoria. Pedía su cena por teléfono al metre, quien también debía ser el único que la sirviera. La comida debía estar lista a las 8 en punto. Cenaba solo, excepto en las raras ocasiones en que daba una cena a un grupo, para cumplir con sus obligaciones sociales. A continuación, Tesla reanudaba su trabajo, a menudo hasta las 3 de la mañana. Para hacer ejercicio, caminaba entre 13 y 16 kilómetros cada día. Todas las noches flexionaba los dedos de sus pies, 100 veces, afirmando que estimulaba sus células cerebrales. Dale like y suscríbete, dale like y suscríbete, dale like y suscríbete, te lo pido 3 veces, tal vez así lo haces. Sigamos con mi vida. Tesla Tenía memoria idética, dominaba 8 idiomas, serbocroata, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano y latín. Tesla tenía ciertas preferencias alimenticias inusuales. Durante un periodo, afirmaba que solo comía pan y leche, y ocasionalmente zanahorias crudas. También afirmaba que no bebía café ni té, sino que se alimentaba de jugo de tomate. Durante su segundo año de estudio en Gras, desarrolló una afición apasionada por competir al billar, al ajedrez y a las cartas. A veces pasando más de 48 horas seguidas en una mesa de juego. Afirmó que nunca dormía más de dos horas por noche. Sin embargo, admitió haber estado dormitando de vez en cuando, para como decía él, recargar sus baterías. En una ocasión trabajó durante 84 horas sin descanso en su laboratorio. Kenneth Suezey, un periodista del que Tesla se hizo amigo, confirmó que el inventor rara vez dormía. Suezey recordaba una madrugada, cuando Tesla lo llamó a las 3 de la mañana. Estaba durmiendo en mi habitación y de repente, el timbre del teléfono me despertó. Él, habló animadamente, con pausas como solía hacer, solucionó un problema, comparó una teoría con otra, lo comentó, y cuando sintió que había llegado a la solución, de repente, colgó el teléfono. Nunca se casó, explicando que su vida de castidad era crucial para entregarse enteramente a sus inventos. Una vez dijo que en su juventud, sentía que nunca podría ser lo suficientemente digno para una mujer, considerando a las mujeres superiores en todos los sentidos. Su opinión se vio influida en los últimos años, cuando contempló cómo las mujeres estaban tratando de superar a los hombres y hacerse más dominantes. Esta nueva mujer suscitó mucha indignación por parte de Tesla, que sentía que las mujeres estaban perdiendo su feminidad al tratar de alcanzar el poder, perdiendo lo que la hacía superior a un hombre. En una entrevista en 1924 declaró, En lugar de la suave voz de mi adoración reverente, ha llegado la mujer que piensa que su principal éxito en la vida reside en hacerse a sí misma tanto como sea posible, adoptando la vestimenta, la voz y las acciones del hombre, en los deportes y en logros de todo tipo. El 7 de enero de 1943, a la edad de 86 años, Tesla murió solo, en la habitación 3327 del Wynnham New Yorker Hotel, de una trombosis coronaria. Es importante destacar que Tesla fue un genio en su campo, y sus contribuciones a la tecnología y la electricidad fueron fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna. A pesar de sus rarezas, dejó un legado significativo en la historia de la ciencia y la tecnología. Introvertido y reservado, muy inteligente, con una gran capacidad de concentración, perfeccionista y al que le gustaba trabajar en solitario. Nicola fue un hombre extraordinario con una personalidad única. Brillante científico e inventor, que siempre se adelantó a su tiempo. La mayoría de las personas, están tan absortas en la contemplación del mundo exterior, que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!